Eres un joven viviendo tranquilamente en la Alemania Occidental. De repente se construye el muro de Berlín y quedas atrapado del otro lado de tu casa, lejos de tu familia. Durante dos años, elaboras un plan para regresar a tu hogar y volver a ver a tus seres queridos. Estás a punto de lograrlo y ser libre, pero un policía soviético se da cuenta y te dispara. 17 de agosto de 1962. Peter Fletcher.